A ver el pelón va a cantarse esta bien perrilla, claro que si pelón, dale, dale, dale. No me va a cantar nada. Esto es lo que pasa después de tres caguamitas, a ver pelón. Dos o dos. Dos. No que no. Vean, no tomen. Si ya saben como se pone para que lo invitan. No. Qué difícil del pelón. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No te pases. El espíritu de noche y el amor Por verme abandonado Un limón al golpe caliente y y y y a morir i hay mi caballo ¡Eso es todo! ¡Estuvo buena! ¡Estuvo buena! Vean qué guapos son los señores de aquí ¡Bien guapo! ¡Miren, no más qué guapo! ¿Están casados? ¿Están casados? ¿Solteros? ¿Están casados? ¡Cansados y divorciados! ¡Están casados y divorciados!